Esta es una palanca de Nissan, ya sea de Zuru, de Pickup, de cualquier tipo que sea la palanca de la Nissan es muy fácil de quitar, voy a mostrarles aquí por la parte de abajo unos tornillos que se tienen que quitar, se tienen que quitar estos cuatro tornillos, son cuatro tornillos que voy a quitar ya al haber quitado los cuatro tornillos, la palanca se hace, la tapa se hace hacia abajo haciéndole palanca y ya queda descubierta la parte interior de este vehículo, ahora lo que voy a quitar es la palanca voy a hacer esta tapita hacia arriba voy a quitar la llave y esta palanca ya sale hacia arriba aquí lo que me queda es el descubierto, es la palanca, ahorita la voy a quitar ahora lo que resta es quitar el tornillo que está en la parte superior este tornillo con un desarmador de Philips se quita este tornillo se desenrosca, se desenrosca también el de la parte inferior que es de la misma medida, son dos tornillos que hay que quitar y al quitarlos, ya se quita, ya sale esta palanca esto es todo lo que se tiene que hacer para quitar este tipo de palancas quitar los dos tornillos que están en la parte superior ya habiéndolos quitados, lo único que se hace es jalar hacia afuera la palanca y la palanca ya ha salido esta palanca se quita el conector y ya se lleva a cambiar como muestra